Bueno, yo decirte que yo soy higienista, trabajo como higienista y puedo decir que tengo suerte, me encanta mi trabajo, tengo suerte de trabajar en algo que me gusta y es este trabajo que es tan bonito. Una de nuestras competencias es la promoción y la prevención. Con esto, al ver a niños que vienen pequeñitos a la clínica, hacemos revisiones a niños de 6 años, de 7 años, pues una de nuestras competencias es la promoción para la salud. Nosotros les enseñamos la técnica del cepillado, nosotros les ponemos flúor, nosotros les realizamos tartreptomías, que son limpiezas de boca. El niño viene a la consulta y no tiene miedo, viene, le gusta, adquieren hábitos, creo que eso es importantísimo, es un trabajo precioso, precioso que hacemos. También tratamos a pacientes adultos, en la prevención, en nuestro trabajo con adultos, pues es hacer tartreptomías, limpiezas de boca, hacer raspados y alisadores radiculares, pero como yo le digo a mis alumnos, no consiste en hacer una limpieza y que el paciente se vaya a su casa. Es transmitir, transmitir al paciente que se está gastando un dinero y que no es solo el tratamiento, sino que tiene que cambiar sus hábitos, como le transmitimos nosotros que ese paciente se tiene que cepillar, que se tiene que cuidar sus dientes, que es tan importante, tan importante el que nosotros motivemos al paciente. También ayudamos mucho al odontólogo, somos un equipo. Si trabajas con el odontólogo, ellas se van a dar cuenta de que simplemente con mirarnos ya sabemos cómo le podemos ayudar y lo que él necesita. Entonces, también esa empatía con el paciente. Una de las cosas que me gusta a mí de mi trabajo y lo que le digo a ella es que el paciente, sobre todo los adultos, va con mucho miedo al dentista. Y simplemente una sonrisa que tú le des o le des la mano, eso para ellos es un mundo. Y con una sonrisa que ellos te lo agradecen, cómo te miran y cómo te lo agradecen, yo creo que es un trabajo súper bonito y súper satisfactorio. ¡Gracias!